mis condolencias por antonio murió bien si podemos hacer algo que necesita que generoso es usted mi preocupación es su felicidad gracias estaba asustada ya no temo no antonio dijo que usted era un monstruo pero no es cierto siento que usted es honesto y honorable o me equivoco no viviré con mis hijos o no así es y con cesarion él es pequeño yo no le temo conservó mi corona todavía reino egipto usted es egipto cómo reemplazarla no más dudas seremos amigos así será y siendo así podría hacerme un favor claro vamos a roma que el pueblo romano vea y se alegre ya que egipto y césar se reconciliaron eso me gustaría mucho tal vez en verano después de llorar antonio sí o tal vez antes mi nave es grande y confortable que generoso voy a consultar a mi astrólogo viajar después de un deceso por favor será un inmenso honor que venga conmigo como invitada siempre le estaré agradecido podría rechazarlo y los niños claro vamos con los niños desde desde luego cesarion anhela ver roma de nuevo sí nos iremos mañana tan pronto el viento es favorable porque esperar como diga y y Gracias.